muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al segundo vídeo de war master vamos hoy a abrir esta unidad de yelmos plateados de los altos elfos alucinante que en su día costaba estos cinco libras lo pienso en retrospectiva y digo madre mía por qué no me lia a comprar de esto en su día como un loco pues porque aquí no vi mucho de esto la verdad y porque en su día era muy pequeño y sólo me interesaban las minis grandes ahora que soy más mayor este juego me interesa pero bueno entiendo que de pequeño no era algo que dijeras guau tal era más lo de warhammer molaba más eran miniaturas más grandes y eres un niño pues qué quieres pues lo normal no hoy en día así que me llama mucho la atención y nada vamos a pasar a abrirlo aquí tenemos la unidad del vídeo anterior de los altos elfos de los arqueros que hemos montado dejamos aquí un momento y ahora vamos a ver estos yelmos plateados un poco de cosa como abrirlo estás abriendo una especie de incunable pero bueno y empezamos y os enseño las favoritas que bonitas que detalladas para ser tan pequeñas y tan antiguas son francamente detalladas está muy bien todo hasta las cintas de los cascos las las bandanas que llevan y todo muy muy bien otra unidad chula otros dos otros dos otros dos y por último sería como entiendo el grupo de mando ¿no? esto está un pelín tortecito esto me gusta a mí del metal que hacías así y lo ponías bien y éste tiene mienta de ser el jefe así que vamos a montarlo a ver si lo montamos bien y nada os dejo con el vídeo rápido del montaje y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya veréis. Así que nada. Lo dicho. Más cositas del Hammer. Tenéis la lista de reproducción en el canal. Bastantes libros y bastantes cosas. Y más que voy subiendo. Tengo pendiente de grabar un montón de manuales y de códigos antiguos. Así que lo dicho. Podéis pasarlos a echar un vistazo. Chicos. Un abrazo. Y nos vemos pronto en la siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.